El día de hoy vamos a hablar de una única cosa en el vídeo de hoy. Cómo detectar cuando nos encontramos en una zona de techos para Bitcoin. Porque durante los últimos bullruns que hemos tenido, siempre ha funcionado con una exactitud increíble. Y hoy vamos a explicar el por qué funciona este indicador, porque tiene una lógica muy clara que las ballenas no se pueden llegar a permitir. Ahora mismo nos encontramos a Bitcoin que ha subido a la zona de los 82.000 dólares y empieza a subir el revuelo de ¿qué demonios hago con mis Bitcoins? ¿Hemos llegado al top? ¿No hemos llegado? ¿Cómo sabemos cuándo vamos a llegar? Hay gente que se apresura a decir que nos vamos a 150.000, a 100.000, que de aquí ya para abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno ya tiene su manera de pensar focalizada. Pero el día de hoy vamos a ver cuál sería la zona de top, la zona de máximos. Y ya os adelanto una pequeña cosa. En estos momentos aún no lo estamos. No habríamos llegado a esas cotas altas. Recordar una cosa, señores. Existe una regla dentro del trading que se llama causa-efecto. Si nosotros hemos lateralizado durante 8 meses, ocupando unos movimientos terriblemente grandes, de una caída de incluso un 33% del activo, la gente que ha acumulado en estas cotas de precio no espera un movimiento de un por uno. No esperan un movimiento de que se han conseguido aquí un movimiento de un 25% subir otro 25% hacia arriba. No les interesa. Interesa hacer movimientos más grandes. Por ahora, y hablando a nivel de análisis técnico, tenemos una buena noticia. Estamos por encima de la zona de los máximos históricos. Eso es importante, porque si en algún momento hacemos algún retroceso, no es lo mismo hacer el retroceso por encima de los máximos que hacer el retroceso por debajo de los máximos. Si, por alguna razón del mundo, hiciésemos un retroceso que nos mete por debajo de los máximos, estaríamos mostrando debilidad. Estaríamos mostrando que todo esto podría llegar a haber sido un movimiento falso. Estar tan arriba nos está viniendo genial para luego poder llegar a tener algún tipo de retroceso o minilateralización perfectamente puestos. Pero ya hablemos del indicador que nos avisa, en este caso con bastante antelidad, de cuándo estamos llegando a una zona de top. En este caso, señores, lo tenemos por aquí abajo, es el indicador del funding rate. Y dirás, vale, porque el indicador del funding rate es el que me va a indicar cuándo estamos llegando a una zona de top. Más que nada, recordad lo que hace el funding rate, simplemente crea una comisión más para los futuros, dependiendo de cómo está el spot contra los futuros. Intentar regular los dos casos que se lleven bien. Ahora, señores, ¿cuál es el problema del funding rate? Es que hay algunas cotas, que hemos llegado en otras ocasiones, las cuales no tienen sentido para las ballenas seguir subiendo hacia arriba. ¿Por qué? Señores, recordábamos toda la primera vez que llegábamos a máximos, que nos tiramos todos estos meses haciendo que el funding rate bajase. ¿Por qué? Porque en esta zona de precio que estáis viendo aquí, que sería un 0,05, estaremos hablando de que se pagaría un 100% anual por tener un largo de Bitcoin a por uno. Un 100% anual. Quiero decir, un poquito menos de un 10% al mes. Eso implicaría que para que tú ganes dinero desde el apartado de los futuros con Bitcoin, el precio tendría que subir un 10% cada mes para que fuese rentable. Como comprenderás, las ballenas no se creen esto. Las ballenas cogen y te dicen, ni de coña vamos a subir un 10% mensual. Me pongo a hacer cortos y ese 10% me lo asegura el funding rate. Y ahí es la clave de todo esto. Pero no os preocupéis que cuando estamos en un bullrun tenemos incluso cotas aún más altas. En todo momento, cuando tenemos un funding rate alto, llegamos a la zona de máximos. Estamos viendo ahora mismo por pantalla cómo habría sido el anterior bullrun, el anterior halving que teníamos. Y vemos unas cotas muy claras. Cuando mayor FOMO hubo en el mercado, fue en la primera vez que llegamos a la zona de los máximos, en los 65.000 dólares, que incluso, señores, alcanzábamos los 0,12%. No sé si entendéis lo que significa un 0,12%. Significaría, señores, pagar entre un 250% y un 300% anual por tu posición de Bitcoin. Volver a escucharlo un momentito. Un 250%, un 300% de tu posición de Bitcoin. Estaríamos hablando de que para que tú fueses rentable, teniendo Bitcoin en esta época, tendrías que estar el precio subiendo más de un 25% todos los meses. Esa era la locura a la que habríamos llegado y que, como podéis ver, estuvo durante bastante tiempo. Estamos hablando aquí de que estuvo 3 meses con el funding rate tan alto. 3 meses en los cuales te estaban cobrando un 25% de tu posición. Quiero decir, si estabas en corto durante esos 3 meses, habrías ganado un 75% sin que el precio cayese. Como comprenderéis, las ballenas no se pueden permitir eso. Las instituciones, las ballenas, etcétera, 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 no pueden mantener largos desde el apartado de futuro con estas condiciones porque lo que pierden son cantidades ingentes de dinero. Sí, desde el apartado del spot no hay ningún problema. Tú puedes holdear desde el apartado del spot todo lo que quieras. El problema viene cuando tienes que impulsar el precio desde los dos lados. Meter caña desde el spot y meter caña desde los futuros. Y cuando tienes estas cantidades de pagos que tienes que hacer, lo que al final acababa haciendo el precio era desmoronarse. Esto fue uno de los halvings más locos que hemos tenido en Bitcoin y llegaban a cotas tan exageradas como las que estamos viendo por pantalla. Si me preguntáis a mí, me parecería raro que en este halving en el que nos encontramos ahora llegásemos a esas cotas. Y os voy a decir una cosa, señores. Si llegásemos a esas cotas, es que sale muy rentable posicionarte en corto en futuros. Porque estarías ganando un 30%, 25% mensual sin hacer nada. Ahora vamos a ir a cotas que serían más realistas. Y las cotas que serían más realistas son las que hemos tenido en anteriores ocasiones. Que sería esta zona del 0,05, 0,06 como nos habíamos encontrado en la anterior vez que estábamos en la zona de máximos. Digámoslo así que las cotas de 0,12, como estamos viendo por pantalla, serían cotas de FOMO absoluto. Hemos llegado al absoluto pico más alto que se podría llegar a encontrar dentro del bullrun. Pero ¿qué es lo que pasa? Que antes de esos picos tan altos, tenemos unos picos más normalitos que también han hecho que en otras ocasiones lleguemos a máximos. Que diríamos que sería un escenario más normal, en el cual no han inyectado miles de miles de millones, como pasaba con el COVID, y tenemos un resultado más normal de todo el movimiento de Bitcoin. ¿Qué es lo que tenemos que entender, señores? Como estamos viendo por pantalla, cuando llegamos a estas cotas de 0,04, 0,05, estamos hablando de que aún así tienes que pagar un 10% mensual. Esto ya hace que no sea rentable para la gente que opera desde los futuros tener largos abiertos. Y acaban creando cortos que acaban impulsando poco a poco el precio hacia la zona baja porque es que es más rentable. Es tan simple como que es más rentable en estos momentos. ¿Qué es lo que ocurría, señores? El día de ayer liquidábamos gran parte de los cortos que quedaban abiertos. Ahora lo vamos a ver. Ahora nos vamos a centrar en el corto plazo, pero para que entendamos esto. En el momento en el que nos encontramos ahora, mirad dónde nos hemos encontrado. En un 0,02. Esa es la realidad de donde nos hemos movido en estas últimas fechas. Estamos bastante por debajo de lo que sería el FOMO que teníamos la anterior vez. Y lo único que nos demuestra esto es que la lateralización que estuvimos haciendo durante ocho meses ha servido para algo. Porque mirad, cuando subíamos a los máximos como nos encontramos, hemos superado por bastante esta zona de los máximos y aún así no hemos superado el funding rate. Lo cual nos está indicando de que todavía el top no ha llegado. Podemos tener retrocesos, podemos tener lateralizaciones, pero el FOMO, como hemos visto en otras ocasiones, el techo aún no lo tenemos. Se tendría que duplicar más o menos el funding rate, empezar a llegar a cotas semanales de 0,04, 0,05, para empezar a barajar que podríamos empezar a pensar en un retroceso. Por ahora eso nos está pasando y se tendría que multiplicar. Y este domingo, señores, se ha aprovechado para hacer una única cosa y es liquidar un montón de cortos. Esa es la realidad. El viernes hablábamos del típico patrón que nos hemos encontrado más de una vez, que lo estuvimos hablando por Telegram el domingo, en el cual simplemente todos los máximos y mínimos cada vez van siendo más alcistas hasta que explota. Cuando hace esta explosión lo que hace es liquidar cortos. Y ya lo hemos estado viendo como desde entonces, mirad como todos los cortos se habrían estado cayendo, se habrían desmoronado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pero, miradlo aquí, sabemos que son cortos por una razón muy simple. En el momento que todo el open interest se va al garete, que es lo que pasaba en estos momentos, pasaba parte subiendo, el funding rate se disparaba. Este disparamiento del funding rate, que se disparase durante unas cuantas horas, lo único que nos estaba indicando es que era debido a que se había quedado el mercado sin cortos. Es decir, había un montón de largos y no había ningún corto, con lo cual, al no haber ni un solo corto, el funding rate se puso alcista. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora, miradlo aquí, ha vuelto a haber open interest, el funding rate ha bajado. Quiero decir, en estas últimas horas, señores, con este último movimiento de Bitcoin que estamos teniendo, cerca de la zona de los 82.000 dólares, se han vuelto a abrir cortos que han regulado la situación. Recordemos, para que el funding rate haya bajado en escalera tan rápido a unas cotas normales, que son las cotas que llevamos durante los últimos días, todo esto, que estáis viendo toda esta creación, que habrán salido unos 500 millones de dólares, ha sido creación de cortos. Y es que veamos por pantalla cómo se encuentra ahora mismo el funding rate. Veamos a un año. En estos momentos se encuentra, como hemos dicho, una zona totalmente neutral, en el cual se estaría pagando entre un 10, 15, 8%, dependiendo del exchange donde estés, estarías pagando una cantidad u otra. Pero estas cantidades que estamos viendo son cantidades normales. Siguen siendo alcistas, pero no nos están indicando un FOMO absurdo. Si me preguntáis a mí, teniendo en cuenta que nos encontramos en los 82.000 dólares, después de haber estado más de una semana solamente subiendo sin ningún retroceso, me parece que estos funding rates son muy, muy pequeños. Y es que mirad lo que pasa si hablamos del funding rate y lo comparábamos a la vez que llegábamos a la zona de máximos. Aquí lo estamos viendo. Mirad cómo se ponía el funding rate en prácticamente todas las altcoins, incluyendo a Bitcoin. Estamos hablando de que llegaban, hasta míralo aquí en naranja, prácticamente un 150% de APR. Quiero decir, un 150% de lo que tendrías que pagar durante un par de semanas. Todo eso, en estos momentos, ya se ha reseteado. Estamos viendo como justo ahora, incluso donde nos encontramos, todavía no habríamos tenido ese funding rate tan alto como nos lo estamos encontrando. Cuando vemos esto, que todas y cada una de las altcoins empiezan en FOMO, que todas y cada uno de los funding rates empiezan a subir por los cielos, estamos en el top. Ahora ya con todo esto, pasemos con el análisis de Bitcoin. Y yo un poquito más en corto plazo. Ya sabemos cómo medir cuando estamos en un techo. Como estamos viendo, en estos momentos aún no lo estamos. Y me parece sorprendente que no haya subido ni un poquito, teniendo en cuenta, en el momento en el que nos encontramos, 82.000 dólares, subiendo todo el rato durante una semana, y ni se ha movido un poquito. Seguimos en un 10% anual, lo cual es bastante poco, teniendo en cuenta que el FOMO empezaría a partir del 100% anual. En esos momentos ya podemos empezar a decir, mucho cuidado con el mercado, porque posiblemente en cualquier momento tengamos un retroceso importante. Ahora mismo estamos viendo por pantalla otros 1.000 millones que se habrían ingresado por parte de Deter. Estamos hablando de que llevamos 3.000 millones en lo que vamos de semana, que todos se están ingresando a los exchanges. Si seguimos un poquito el rastro que están dejando en Chain, todos estarían llegando a los exchanges, así que muchísimo cuidado con estas inyecciones de liquidez que ya están llegando tanto a Bitcoin como a las altcoins. Porque recordad, esto es dinero que se puede distribuir para prácticamente cualquier cosa. Y ahora hablemos de lo que para mí me está llamando más la atención, y es otro análisis de nuestros compañeros de Highblock, y de lo que están haciendo los retails. En estos momentos se están matando ellos mismos. No sé si es vuestro caso, porque claramente todos los que estamos por aquí podríamos considerarnos retails o pequeñas carteras, pero mirad lo que estaría ocurriendo. El porcentaje de largos de los retails está extremadamente bajo. Esto en comparación a que tienen el open interest extremadamente alto. En los dos casos, señores, lo estamos viendo por la pantalla, vemos esta línea blanca. De normal, la cantidad de largos que tiene un retail se suele encontrar por la zona media, y en estos momentos se estaría encontrando en lo que sería la parte más a la izquierda de todas, teniendo en cuenta que tienen la menor cantidad de largos que habrían tenido durante los últimos años. Eso teniendo en cuenta de que, a la vez, señores, tendrían el open interest más alto. Si juntamos los dos casos, podríamos empezar a ver quiénes son los que están sirviendo de gasolina para el movimiento. ¿Quiénes son los que se estarían encargando de hacer esos cortos de los que hemos hablado? Pues lo estamos viendo por pantalla. Los retails, las cuentas más pequeñas, en estos momentos, son los que más cortos están haciendo. No tienen largos abiertos en el apartado de futuros. Lo cual lo único que nos está indicando es que el retail está intentando, como dicen muy bien los compañeros de Highblock, intentar hacer un corto al techo del mercado. Y para la gente que es algo experimentada, eso es prácticamente imposible. Y saquemos otro gráfico muy interesante. ¿Cómo están ganando los holders de largo plazo? ¿Cuáles son las ganancias sin realizar que tienen en estos momentos? Vemos por pantalla que ahora mismo nos encontramos en lo que sería esta línea amarilla que estáis viendo por pantalla, sería una zona de optimismo. Una zona alcista, pero no de las más alcistas que estamos teniendo. ¿A qué se compara? Cuando nos encontrábamos en el anterior bullrun, esta zona equivaldría a los 15.000 dólares, señores. Bastante más abajo nos encontramos, pero ya estamos viendo cómo habrían tenido una importante subida desde la parte baja. Ahora, si lo comparamos a algo más actual, en estos momentos, con el último movimiento alcista que teníamos hacia la zona de los máximos, aún así, estas cotas que estamos viendo ahora, equivaldrían a los 57.000 dólares por Bitcoin que se veían antes de llegar a la zona de los máximos. De normal, vemos un movimiento hacia la euforia, hacia lo que sería lo azul, en la que los holders de largo plazo ganan cantidades astronómicas de dinero y empiezan a tomar sus ganancias. Por ahora, si es verdad que están en positivo, pero no en las cotas de bullrun. Y si nos vamos a mirar cómo se encuentran ahora mismo los mapas de calor, vemos algo bastante interesante. Seguimos totalmente neutrales. Miradlo por aquí, señores. No hay ventas, no hay compras de diferencia en estos momentos. Cada vez que está saliendo una cota importante, por ejemplo, aquí en los 80.000 dólares, que nos hacía estos pequeñitos spike que estamos viendo por pantalla, se la han cargado. En estos momentos, prácticamente, estamos 50-50 en órdenes, tanto por arriba como por abajo. Lo único que tenemos que tener en cuenta, señores, en estos momentos es el gap que nos habría dejado Bitcoin en este último movimiento de fin de semana. Que en estos momentos, si se rellenase el gap, supondría una bajada de un aproximado de un 6% en el precio, hacia una cota de los 78.000 dólares para rellenarlo, teniendo en cuenta que es un gap aproximado de un 3,5. Es un gap grande. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto, señores, que tengamos en cuenta para la gente, sobre todo, los que no han vivido nunca un bullrun, los que nunca han vivido un halving? Pues, señores, cuando nos encontramos con un halving, la realidad es esta. Nos podemos pasar a la anterior que teníamos en la zona de 2020 y vemos cómo se habría quedado el movimiento con gaps. Aquí tenemos uno pequeñito que se nos habría quedado hace tiempo y que no se ha rellenado. Aquí tenemos otro que se habría quedado y no se ha rellenado. Aquí tenemos otro exactamente igual que se habría quedado por la zona y a saber cuándo lo rellenó. Cuando empezamos el movimiento después de la caída, aquí tenemos otro que tardó en rellenarse. Son gaps que se quedan por ahí y que en algún momento se acaban rellenando. Sí, mirad cómo más adelante se acaban rellenando y en el bear market estos gaps que estamos teniendo se acaban cogiendo en todo momento. Eso es una realidad. Entendamos ese punto. Al final se acabarán cogiendo. Pero no pensemos que por narices tiene que bajar porque las cosas no son sí o sí. A veces puede tomar literalmente dos o tres años hasta que el movimiento acaba cerrando este tipo de gaps. Entonces no nos fiemos cuando estemos en un movimiento totalmente explosivo en que se vaya a cerrar el gap sí o sí. Aunque en estos momentos sí que es verdad, señores, que todo esto que estamos viendo ahora mismo por pantalla, este gap que nos está dejando, sigue siendo un imán para el precio si quiere hacer algún retroceso. Con todo esto, chicos, si os ha gustado el vídeo, me dejáis un like por aquí abajo y os suscribís para vernos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!